Cuando lo presenté, le dije, Señor, dame lo que necesitan mis líderes y pastores. Y me mandó un psiquiatra para usted. Pero, este... Yo estoy haciendo un curso, estoy participando de un curso con él, que es cómo administrar las ansiedades. Señor Jesucristo, realmente creo que hemos aprendido a sujetar los demonios, aprendimos a echar fuera y a derribar murallas y fortalezas, pero a veces administrar nuestras propias emociones, nuestros pensamientos y hasta nuestros sentimientos, a veces son un tema. Entonces, quiero que abra su corazón porque no va a escuchar una exposición profesional, aunque tiene un altísimo contenido profesional, sino que usted va a escuchar el corazón de un hombre de Dios, que desde su conocimiento y desde su experiencia con Dios, nos va a ayudar a todos en esto. ¿Está listo? Muy bien. Sebastián, si estás ahí, te recibimos en este lugar. Muchas gracias, muchas gracias, Apóstol. Gracias a todos allí. La verdad que ya nos hemos acostumbrado un poquito a este tema de las... de lo online, ¿no? De alguna manera lo que nos quitó la cuarentena esta fue poder vernos presencialmente. Pero en el espíritu sabemos que estamos allí, somos uno en el Señor y la verdad es que al escucharlos y al saber que han tenido la posibilidad de poder reunirse y de poder gozarse en el Señor, me alegra mucho. Bueno, la verdad que me dieron mucha tela, mucho título, ¿no? No sé si es tanto así el tema. Simplemente soy una persona que ha sufrido mucho. La ansiedad ha pasado por momentos muy difíciles y la realidad es que cuando me descubrí una persona agotada mentalmente me di cuenta de que no estaba tomando en serio muchas de las cosas que las escrituras hablaban. Es cierto que hago psiquiatría, es cierto que hago salud emocional y que me dedico mucho al tema, pero la realidad es que nosotros los hijos de Dios tenemos recursos espirituales que son mucho más, no solamente sofisticados, sino mucho más profundos que lo que podemos llegar a dialogar en relación a lo que uno puede encontrar en cualquier ámbito científico del mundo. El gran problema que tiene la ciencia del mundo es que no puede tomar en cuenta el poder sobrenatural de Dios. Entonces todo lo que no puede ser visible, controlable, medible, por medio de tiempo y espacio, es desperdiciado por la ciencia y lo categoriza como algo místico, como algo sin ningún tipo de autoridad. Pero los que somos hijos de Dios sabemos, conocemos y entendemos que las cosas son mucho más profundas que simplemente lo que podemos ver, palpar, oír. Así que hoy no vengo a hablarte como psiquiatra, hoy vengo a hablarte como un hijo de Dios, hoy vengo a hablarte con ambos conocimientos, sabiendo que de un lado te dicen la mitad de la verdad. Me refiero al mundo, ¿no? Te dicen la mitad de la verdad. Porque es verdad que existe un funcionamiento psíquico, es verdad que existe una dinámica operacional dentro de nuestra mente. Pero eso es como decir, los seres, a ver, el que niegue que tenemos un aspecto psicológico que aprender, el que diga, no, no, la psicología no sirve para nada porque yo soy cristiano, en realidad es como decirte, bueno, en realidad los músculos no sirven para nada porque yo soy cristiano, el corazón no sirve para nada porque yo soy cristiano. O sea, tenemos una mente que funciona como Dios la creó para que funcionase, tenemos un corazón que funciona como Dios lo creó que funcionase. Lo que el mundo ha descartado es el espíritu, no el alma, y el alma muchas veces no es comprendida porque no se termina de entender asuntos espirituales. Hoy quiero hablarles de un tema que ha afectado mucho a la Iglesia de la misma manera que ha afectado al mundo. Y probablemente sea el tema con el que más luchen todos ustedes y sea el tema en común de todos los que están allí, incluso es mi tema en común con ustedes. Y estoy hablando de la ansiedad. ¿Saben? Hace dos años atrás o tres, yo sufrí de un trastorno de ansiedad social, o mejor dicho, de exposición. Fue tanto el nivel de activismo que llegué a tener que terminé agotándome mentalmente y no podía ni siquiera pararme frente a la gente y hablar. Eso terminó generando en mí muchas inquietudes acerca del ministerio, del poder de Dios. Me costaba mucho dialogar con la gente, no podía hilar pensamientos. Conocía lo que me estaba pasando. Yo mismo había predicado de esto, y había enseñado de esto, y había estudiado de esto muchísimo tiempo, pero no pude evitar que llegara hasta mí. Porque caí en la misma trampa en la que caemos todos. Asumir que por nuestras actividades y nuestro esfuerzo podemos lograr cosas. Fue un año muy lindo, pero muy duro. Fue un año de muchísima confrontación personal. Fue un año donde literalmente, en cuanto a actividades, te puedo decir que no hice nada. Y cuando digo nada, es nada. El equipo mío me tomó a cuestas, me cargó sobre sus espaldas y me llevó para todos lados. Incluso me acuerdo que teníamos una escuela que dar, que no la podíamos suspender. Y me rodearon y me dijeron, vos la escuela la vas a dar sí o sí, no vamos a impedir que el señor obre. Y me acuerdo que yo estaba dando la clase con la gente, y ellos estaban todos sentados a mi alrededor, porque uno de los problemas que tenía que me generaba un bloqueo mental, se me ponía la mente en blanco y estaba predicando lo más bien como estaba con usted, y empezaba a devariar. Y obviamente palpitaciones, latidos, sudoración, angustia, porque no podía controlar la situación. Si alguien me preguntase, ¿eso a qué se debe? Literalmente es un agotamiento psíquico. Ahora, el tema del agotamiento psíquico es uno de los temas más comunes en todos los seres humanos. El 40% de la población mundial sufre de algún tipo de ansiedad. Y cuando hablo de ansiedad, no hablo de la ansiedad fisiológica, sino que hablo de una ansiedad patológica. Saben, este es un taller, tenemos unos minutos, no es para hacer un seminario largo, así que voy a tocar algunos temas muy puntuales para poder dejarles algo en claro, por lo menos lo que considero como centro y esencial de todo esto. Lo primero que tenemos que saber sobre la ansiedad es que es un estado emocional que pretende el control. O sea, la ansiedad se gesta por querer controlar. Cuando nosotros tenemos un problema, la ansiedad nos sirve para aumentar la tensión psíquica y nos enfocamos en el problema despreocupándonos de todo lo que ocurre alrededor. Imaginémonos por un segundo que uno de nuestros hijos sufre de algún tipo de enfermedad en un momento determinado y vos tenías que pagar cheques, tenías que arreglar la cocina o tenías que salir a trabajar. En ese momento vos te olvidás de todo y te enfocás en tu hijo. Ese es el poder que tiene la ansiedad, te enfoca. La ansiedad es muy buena para rendir un examen, para hablar con una autoridad. La ansiedad es muy buena para poder resolver conflictos que se van presentando. Pero el problema es cuando la ansiedad se vuelve crónica. Cuando para todo lo que vos vivís le das una tensión y una angustia tan grande que hace que vos pierdas enfoque de todo lo demás. Perdés la visión global y te enfocás en el árbol en vez de en el bosque. Entonces, claro, mirás el árbol roto, el árbol quemado, el árbol caído y perdés de visión el bosque. Te enfocás en que te falta la monedita para llegar hasta el final de mes y perdés toda la provisión que Dios te ha dado. Te enfocás en que te duele la panza y perdés que todo tu cuerpo está en pleno salud. Te enfocás en que de repente tenés a tu papá enfermo y te das cuenta que no se murió. Cuando vos te enfocás en un solo punto te vas a perder de todas las bendiciones que tenés. Y hoy quiero mencionar esto y poder explicarles cómo funciona rápidamente el agotamiento psíquico. A ver, voy a comenzar leyendo un pasaje de las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 8. Yo soy de hablar medio rápido y sobre todo cuando me gustan los temas me muevo a velocidad quizás. Así que traten de seguirme el hilo y si no después miran de vuelta el video. Jesús estaba contando la historia del sembrador. Me apasiona esa historia. Todos la conocen. La historia del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiraba semillas por todos lados. Una de las características que siempre utilizamos en esta parábola es para poder decir y mencionar el Evangelio. Y es correcto. Es correcto. Pero el Evangelio es muy amplio. El Evangelio no es solamente la cuestión de que Cristo vino, murió por nosotros, nos resucitó y nos lleva al cielo. El Evangelio y la salvación es tremendamente amplia. Es uno de los... Es el regalo más amplio y más completo que puede vivir la existencia de cualquier cosa que exista. En el pasaje Jesús cuenta que el sembrador sale a sembrar y desparrama semillas en cuatro tipos de tierras. Y lo voy a leer de forma rápida. El sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una cayó junto al camino y fue pisoteada. Las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre terreno pedregoso y habiendo brotado se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de la espina y creciendo juntamente las espinas la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra y habiendo crecido dio fruto a ciento por uno diciendo estas cosas exclamaba el que tiene oídos para oír oiga. Y él empezó a explicar la parábola después. No voy a profundizar porque quiero enfocarme en el tema que les estoy mencionando pero él termina diciendo y hace hincapié en la que cae entre las espinas. ¿Recuerdan? Unas cayeron en las espinas y cuando nacen las espinas la ahogan. Y fíjense lo que dice las semillas que cayeron en las espinas son los que oyeron pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones riquezas y placeres de la vida y no maduran fruto. Resulta que Dios suelta semillas ¿qué son semillas? Semilla es todo lo que va a producir. Semilla es una idea semilla es un talento semilla es un don semilla es todo aquello que Dios ponga en tu vida que va a dar fruto sin fruto somos echados fuera dice Juan capítulo 15 sin fruto no somos dignos de poder ser llamados sus hijos sin frutos no tiene sentido que nosotros pretendamos estar cerca de él porque él espera que nosotros demos fruto de hecho toda la escritura espera que nosotros demos fruto ahora fíjense el fruto que nosotros tenemos que dar no es una obligación a ver lo voy a plantear de esta forma no es una obligación pero si no lo doy me voy no es que radica en lo siguiente una semilla no tiene que hacer esfuerzo por dar fruto una semilla no hace esfuerzo por dar fruto pregunta ¿usted hace esfuerzo para ser humano? ¿hace esfuerzo para hablar? ¿hace esfuerzo para caminar? a menos que tenga una enfermedad por supuesto pero en la naturalidad a usted nadie le enseñó a hablar a usted lo guiaron a hablar usted aprendió solo a usted nadie le enseñó a caminar a usted lo guiaron a caminar usted aprendió solo los seres humanos podemos hacer nuestras actividades por el solo hecho que somos seres humanos un perro no tiene dificultad para ladrar ladra ahora si vos pones a un mono a ladrar le va a costar muchísimo y seguramente un loro que quiera ladrar puede incluso hasta imitar el ladrido pero nunca va a ser natural en él la semilla es natural la semilla no necesita que usted haga esfuerzo por dar fruto usted no tiene que hacer esfuerzo por dar fruto si la tierra donde cae la semilla es buena tierra la semilla da fruto y la semilla la pone el señor no es una semilla alterada genéticamente son las preocupaciones que nosotros que nosotros tenemos siempre intentan controlar la productividad en eso consisten las preocupaciones controlar si para los obreros para los ministerios para los pastores queremos controlar si la iglesia crece queremos controlar si la gente se disipula queremos controlar si las personas están en pecado queremos controlar si la ciudad está bien o está mal queremos controlar controlar chequear ver qué funcione estar evaluando estar alertas todo eso dice la escritura que son preocupaciones asuntos que nosotros no nos fueron dados a controlar el gran problema de las semillas que caen en tipos de tierras que se preocupan es que no dan fruto ejemplo ustedes están en este momento en un tiempo de reset o sea se han reunido el señor los ha juntado y los está ministrando hermoso tiempo el señor está soltando semillas el señor está soltando unción capacitación te está volviendo a reenfocar si llegas a esta instancia con ocupaciones y preocupaciones mentales esa semilla se va a ahogar va a pasar el evento va a pasar porque es un evento no es un proceso esto es un evento que tiene que volverse proceso en tu vida es verdad se juntaron en un evento pero el evento debe formarse proceso para que se vuelva para que se vuelva fruto en tu vida si esta semilla cae en tu vida y la preocupación con la que llegas no la soltas vas a perder todo va a ocurrir y que tal estuvo espectacular buenísimo y a la semana estás exactamente igual 40% de los de los integrantes de las congregaciones sufren de ansiedad ahora déjenme hablarles de la ansiedad la ansiedad es uno de los enemigos más terroríficos que tiene el ser humano y es terrorífico porque nadie la considera la gente le tiene miedo al cáncer le tiene miedo a las enfermedades crónicas le tiene miedo al estrés agudo le tiene miedo a la depresión a la enfermedad neurológica le tiene miedo a cualquier cosa que pueda llegar a manifestar una sintomatología grave pero lo que nadie sabe o por lo menos el vulgo común es que todo empieza por la ansiedad todo empieza siendo ansiedad la palabra ansiedad significa angustia es la misma palabra que angustia la palabra latina de ansiedad significa ansieti que significa angostura ustedes recuerdan pasajes de David en los salmos que decían cuando estuve en angustia tú me hiciste ensanchar frases como esta eran muy comunes en los salmos de David ¿por qué? ¿qué es la angustia? la angustia es esa angostura mental se te estrecha el campo del pensamiento y no podés pensar en otra cosa más que en el problema me duele la panza me voy a morir me duele la panza me voy a morir me duele la panza me voy a morir me muero ¿qué pasa con mis hijos? mis hijos ¿qué va a ser de mis hijos? me estoy por morir ¿qué pasa con mis hijos? y una mentira es plataforma para que otra mentira escale tengo que conseguir dinero si no me va a ir no puedo pagar el alquiler tengo que conseguir tengo que conseguir dinero yo lo tengo que conseguir yo soy el que tiene que hacerlo yo tengo que producir no, usted no produce es más usted ni siquiera provee tal es este principio que la escritura dice que Jehová es Jire él es Jire él es el proveedor y a él le gusta ser el proveedor nosotros somos hijos que recibimos la provisión del padre cuando yo me salgo de mi lugar y me vuelvo proveedor estoy en una posición que nadie me puso y como si eso fuera poco estoy en una posición que no puedo desarrollar ahí comienza el agotamiento cuando yo intento hacer aquello para lo cual yo no fui llamado déjenme explicarles esto de forma rápida vamos a ver cómo se agotan las reservas psíquicas porque hoy quiero hablar de aquellas personas que están cansadas que están agotadas quizás no lo sienten en su cuerpo pero se da cuenta que no puede pensar como pensaba antes se da cuenta que no puede gestar pensamientos como gestaba antes de alguna manera está empezando a entender no está siendo efectivo imaginémonos por un segundo que tenemos algo que se llaman unidades de reservas psíquicas es un invento mío las unidades de reservas psíquicas lo inventé como para poder explicar este ejemplo imaginémonos que cada unidad de reservas psíquicas son bolitas que están adentro de nuestro sistema de pensamientos esas unidades de reservas psíquicas permiten que nosotros funcionemos a lo largo del día es como la energía como el combustible entonces de repente nos levantamos a la mañana con 100 unidades de reservas psíquicas 100 unidades de reservas psíquicas te levantas a las 7 de la mañana te preparas para ir a la fábrica llegas a la fábrica te tomas unos mates trabajas un rato 5 o 6 de la tarde tomas el colectivo volvés a tu casa en todo ese traqueteo del día el despertador te hizo cansar el mate salió medio lavado el colectivo no pasó a tiempo peleaste un poco con el jefe o con un compañero que te hizo una broma que no te gustaba se van agotando reservas psíquicas en ese agotamiento de reservas psíquicas finaliza el día y agotaste unas 20 unidades de reservas psíquicas 20 unidades de reservas psíquicas tenías 100 cuando te levantaste pero agotaste 20 pero hay un detalle cuando te acostás a dormir el cuerpo repone 20 unidades de reservas psíquicas y un poquito más como para completar un poquito más no mucho más 20 unidades y si te faltan unas 2 completa 1 o 2 más tomen ese detalle en cuenta porque es muy importante cuando te acostás a dormir dormís te levantás al otro día recuperaste las 20 unidades de reservas psíquicas volvés a despertarte con 100 unidades listo para empezar el día vamos con todo para adelante mi mente está fresca tengo ganas de trabajar tengo ganas de meterle para adelante tengo creatividad porque la energía la energía esa unción de vida dada por Dios al hombre esa energía está en mi mente está en mi espíritu del espíritu es ministra del alma del alma al cuerpo pero ese día resulta que el colectivero no pasó me vuelvo a mi casa para buscar el auto la rueda está desinflada llego tarde al trabajo unos 45 minutos tarde pierdo el presentismo mi jefe se enoja conmigo mis compañeros me hacen chistes estoy muy enojado cuando va finalizando el día estoy por llegar a mi casa me manda un mensaje a mi esposa y me dice que mi hijo tiene fiebre que vaya directamente al sanatorio porque lo llevó para allá ese día yo no gasté 20 unidades de reserva psíquica ese día yo gasté 40 unidades de reserva psíquica me voy a mi casa finaliza el día medianamente las cosas están en su orden me acuesto a dormir y recupero 20 unidades de reserva psíquica cuando me levanto el otro día tengo 80 porque gasté el día anterior 40 y solo recupere 20 así que tengo 80 unidades de reserva psíquica en mi cabeza para hacer la corte y que usted me pueda seguir el siguiente día fue tan complicado como el anterior y un poco más al otro día resulta que se enfermó papá o se enfermó mamá o se enfermó un hermano y al otro día resulta que uno muere o a los dos o tres días resulta que perdés el trabajo o tu esposa te dice que se va de la casa resultado en muy poco tiempo vos vas agotando no 20 unidades de reserva psíquica vas agotando 40 50 resultado llega un día en el cual finaliza el día y vos agotaste las 80 unidades de reserva psíquica las 100 unidades de reserva psíquica te acostás a dormir con la mente al límite solo recuperas 20 unidades de reserva psíquica pero al otro día cuando te levantas te levantas con la mente agotada no podés pensar no podés orar no podés interceder no podés enfocarte en los problemas no podés tener absolutamente ninguna dificultad si el colectivero pasa medio lento lo puedo tolerar si de repente me hablan un poquito tenso lo puedo tolerar porque son poquitas las unidades de reserva psíquica que ocurren pero de repente viene uno o mi esposa me dice vos siempre con lo mismo o tu hijo se salió de la obediencia con la que venía y explotaste se te cayó un alfiler y vos reventaste y la gente dice qué carácter que tiene este no, no es que tenga un carácter malo es que viene con un agotamiento psíquico crónico esa persona no se ha estado recuperando el gran problema del agotamiento psíquico es cuando nosotros perdemos la importancia aquello que realmente necesitamos ahora en función de esto quiero explicarte lo siguiente qué pasa cuando una persona pierde sus funciones y sus energías psíquicas no me quiero ir de los principios espirituales que conocemos para nosotros la funcionalidad es fundamental para operar en el reino de Dios si yo no soy funcional al reino de Dios apenas soy una persona provista por Dios me mantengo como un niño Dios me da pero no puede hablarme asuntos importantes del reino porque yo solamente estoy pensando en mí entonces el hacer inmerso en la voluntad de Dios es fundamental para que yo pueda profundizar los asuntos del reino cuando estoy agotado psíquicamente yo no puedo meterme en los asuntos del reino de Dios entonces una persona dirá bueno esto a mí no me afecta mucho porque yo me dedico a mis cosas sí pero acá viene la segunda parte los hijos de Dios tenemos un diseño para impedir que el agotamiento psíquico llegue a nosotros antes quiero explicarte lo siguiente el aumento de la ansiedad en nuestro cuerpo ahora te voy a hablar de lo biológico el aumento de la ansiedad en nuestro cuerpo produce aceleramiento del corazón porque se produce la liberación de la adrenalina que es una hormona de la ansiedad o el cortisol también son las hormonas de la ansiedad la adrenalina va a producir aumento del latido cardíaco produce aumento del bombeo de la sangre para que a los músculos y a los distintos órganos le lleguen distintos tipos de irrigación sanguínea porque la sangre es la portadora del glóbulo rojo que porta el oxígeno que va a entrar a la célula para producir energía entonces el corazón late de forma rápida para enviar más sangre para enviar más oxígeno pasa rápidamente por el pulmón y vuelve al corazón y va por el cuerpo pero no solo eso ocurre ocurre que el páncreas libera insulina para que el oxígeno pueda entrar a la célula ocurre que el hígado produce factores de coagulación porque está interpretando el cuerpo que vos estás en un estado de peligro y activa factores de coagulación por las dudas que tengas una herida esto era muy útil para los cazadores cuando peleaban con algún depredador que los arañaba y no se morían desangrados porque el hígado producía los factores de coagulación e impedían que el cuerpo se desangrara todo esto es la parte funcional de la ansiedad esto es muy útil si ves un ladrón que está queriéndote robar tu casa o si ves una persona que viene a asaltarte a tu hija o si ves un león en medio de la selva el problema empieza cuando vos empezás a ver leones detrás de una boleta de luz leones detrás de una persona que te habló mal leones detrás de un cheque que no se pudo pagar leones detrás y el cuerpo empieza a librar adrenalina ¿qué pasa con ese cuerpo? agota la funcionalidad del corazón la tensión arterial el páncreas produciendo diabetes alteraciones a nivel gastrointestinal produciendo disminución en las defensas del aparato gástrico lo que produce acidez gastritis úlceras colon ulcerables colon irritables urgencias miccionales urgencias evacuatorias el cuerpo se va degradando cuando el aparato digestivo comienza a ser afectado por la ansiedad empieza a haber algo que se llama síndrome de mala absorción ocurre que vos comes y todo lo que comes se va a licuar y va a salir pero no se va a absorber los nutrientes la pérdida de nutrientes de forma crónica genera enfermedades problemas con la artrosis problemas con la inmunidad te bajan las defensas dificultad para poder descansar bien no recuperas unidades de reservas psíquicas en otras palabras la ansiedad cuando entra en el cuerpo e impacta en el cuerpo biológico quizás no pase nada en una semana quizás no pase nada en un año el problema es que esa persona nunca va a hacer nada por la ansiedad no lo tome en serio y ya hace 15-20 años que tiene un proceso de ansiedad crónico resultado desgastó el cuerpo por lo menos 15 años se va a ir antes de tiempo ustedes me dirán si el señor no lo permite no claro si el señor no lo permite no pero recuerden que no somos invitadores de la gracia de Dios porque entonces haríamos todo lo necesario para derrochar ser pródigos con la salud si el señor nos dio recursos de salud y que recursos nos dio pastor bien acá voy recuerdan algo como seis días trabajará el hombre y al séptimo descansará recuerda el diseño del reposo en que consistía déjenme mostrarle los diseños de Dios todo lo que Dios hace tiene un modelo según el principio espiritual el corazón se contrae se relaja se contrae se relaja se contrae se relaja el pulmón se contrae se relaja se contrae se relaja se contrae se relaja el páncreas las venas las arterias se contraen se relajan se contraen se relajan los impulsos nerviosos se contraen se relajan se contraen se relajan todo tiene un periodo de contracción relajación todo tiene un periodo de actividad día descanso de noche todo tiene un periodo en el cual el hombre trabaja y un periodo deja que Dios actúe ¿por qué es esto? porque todo fue hecho a medias seis días vas a trabajar le dijo Dios, el séptimo vas a descansar señor, eso es para el antiguo testamento sí, a ver, quiero que entiendas esto sí es para el antiguo pacto el tema de tu eternidad pero no es para el antiguo pacto el tema de tu cuerpo porque tu cuerpo todavía está siendo puesto a juicio tenemos que entender que la muerte todavía no fue redimida es el último enemigo a ser vencido, dice el apocalipsis ¿y cómo es eso? muy simple, todos nos estamos muriendo ¿dónde están los ¿dónde está Pablo? ¿dónde está Pedro? ¿dónde están los predicadores? ¿dónde está Martín Lutero? se murieron, físicamente se murieron están en la eternidad, no murieron en su espíritu ni en su alma, pero murieron físicamente, su cuerpo lo podemos encontrar con algún ADN en alguna tierra ¿y eso qué significa? que nuestro cuerpo está pronto a desaparecer esta semana enterré a mi papá y lo pensaba y lo pensaba en el Señor y no pude evitar esta semana pensar en lo cortita que es la vida en lo transitoria que es obviamente para, yo le decía a mi esposa que loco ¿no? para el resto del mundo mi papá era solo un viejo más y para mí era mi viejo el que me impulsó a todo lo que hoy soy entonces cuando lo pienso digo qué tremenda que es la vida ¿por qué la desperdiciamos y la ¿por qué nos angustiamos en cosas tan tontas? yo quiero hoy pequeño taller la importancia de saber cuidar nuestro corazón pero sobre todo también nuestra mente necesitamos aprender a descansar en Dios y este es el principio que hoy quiero dejarte podría hablarte de todos los principios espirituales que operan para que el Hijo de Dios no caiga en la trampa de la ansiedad punto número uno las reservas psíquicas se cuidan se cuidan ¿cómo las cuidamos? con descanso adecuado el descanso no es hacer lo que yo quiero el descanso es meterme en Cristo o sea, eso es descanso la gente toma el descanso y se va a pasear al campo toma descanso y se va al río toma descanso y se va de vacaciones eso no es descanso querido eso es entretenimiento y está perfecto eso es recreación y es hermoso y Dios nos anima a que lo hagamos descanso es entrar en Cristo pasé mucho tiempo preguntándole a Dios ¿qué era el reposo? yo tomo el reposo hoy a las 10 de la noche corto mi día y entro en reposo ¿qué es reposo? no incluyo en mi mente nada que ocupe preocupación resuelvo las cosas inmediatas todo lo demás lo dejo en manos de Dios todo a menos que caiga un burro adentro de un pozo como dijo Jesús a menos que una persona tenga una emergencia saldré lo resolveré pero si no todo lo dejo y saben aprendí y estoy aprendiendo y cuánto que me falta pero aprendí a darle a este día el más importante de los lugares ahora claro la gente se hace lío con el tema del sábado y dice ¿el sábado está entre el viernes y el domingo? y no lo sé porque cuando apareció la idea del sábado no había ni viernes ni domingo porque esto es un calendario grecorromano y el viernes y domingo aparecen mucho tiempo después así que no sé si el sábado es lo que está entre el viernes y el domingo lo único que sé que es sábado es el día que yo le entrego al Señor para que Él reponga mis fuerzas pero eso no debiera ser en un día eso debiera ser todo el tiempo la gran bendición y el gran regalo que hoy tenemos es que en Cristo Jesús ya estamos en el sábado nuestro espíritu está en el sábado y nuestra alma puede entrar en el reposo sábado no necesita estar entre el viernes y el domingo y por qué toma un día bien por mi cuerpo así que lo explico de la siguiente forma mi espíritu está en Cristo Jesús y ese es mi reposo mi tabernáculo mi sucot mi alma entra en el reposo todo el tiempo que puedo hacerme consciente de ella pero mi cuerpo entra en el reposo un día a la semana frena totalmente todo tipo de actividad querida gente yo sé que esto que les estoy diciendo para algunos les puede parecer liviano pero créanme solamente si estás detrás de un consultorio podés llegar a ver la cantidad de pastores que hoy están siendo afectados por el problema de la ansiedad y no estoy hablando de dos o tres estoy hablando que los índices son altísimos altísimos estoy hablando que un muy alto porcentaje de pastores y obreros están agobiados agotados y están destruyendo sus familias y le están quitando capacidad de fe a sus hijos por cuanto no pueden ver el poder de Dios en sus vidas ¿por qué? porque están agotados la Biblia habla mucho sobre salir de la ansiedad Jesús dijo por nada estáis afanosos sean conocidas vuestras peticiones miren los lirios del campo miren las aves de los cielos la gente me preguntaba ¿cómo te sanaste en un año de esos ataques? porque fue un año y literalmente fue rapidísimo conforme a lo que he visto en muchísima gente y yo les dije solamente una cosa fue un año viendo pajaritos solo viendo pajaritos me sentaba en la galería de mi casa y veía los pájaros y los miraba no los pensaba no los razonaba no intentaba comprender la escritura no quería aprender versículos de memoria no pretendía tener nuevas revelaciones solo quería que Dios entrara en mi vida y fuera como agua en mi cuerpo el reposo la meditación no es pensar no es analizar no es razonar el reposo es justamente aquietarnos miren déjenme contarles algo las neurociencias hoy y a mí me gusta mucho conocer de neurociencia porque permite muchas veces explicar lo que nosotros ignoramos pero que ya está operando por más que nosotros no los conozcamos el cerebro humano tiene dos aspectos un aspecto derecho y un aspecto izquierdo no voy a decir que hay un cerebro derecho y un izquierdo porque hoy ya no está tan aprobado eso pero hay un aspecto derecho y un aspecto izquierdo el aspecto izquierdo del cerebro es el lógico el analítico el crítico el que controla el que chequea el matemático el que dice y cómo es posible que Jesús siendo Dios le ore a Dios y él era Dios o sea el que está analizando el que toma la Biblia y te razona el pasaje dice en el hebreo tal cosa qué quiere decir en el griego y por qué ese es el pensamiento izquierdo el que cuestiona el que controla el teológico pero después tenemos el cerebro derecho el que se relaja el bohemio el que disfruta el que pinta el que toca canciones el que siente el que grita de euforia el que hace que las endorfinas se liberen el que no cuestiona a Dios sino que vive a Dios el que no investiga a Dios sino que experimenta a Dios el que activa la fe el izquierdo no puede tener fe porque el izquierdo necesita razonar el derecho el derecho cree porque lo siente sabe que sabe que sabe David decía que él amaba contemplar la hermosura de Dios ¿qué pensaban que estaba viviendo David? él vivía una angustia y una ansiedad continua ¿y saben cómo lo resolvía? contemplando a Dios ¿qué es contemplar? contempla un atardecer ¿qué haces cuando lo contemplas? miras el sol que se va poniendo ¿estás razonándolo? ¿qué estará pasando? ¿qué ocurrirá? ¿cómo los rayos pegan en la estratosfera? ¿cómo van entrando de forma inclinada? vos lo disfrutás te pega en la cara cerrás los ojos sentís el resplandor imagínate de repente que llegás a un restaurante y agarrás la carta del restaurante y decís bueno unos buenos lomos al champiñón con papas no sed con un lomo de hongo con una salsa de hongos me gustaría y te van explicando ¿no? la salsa se hizo de esta forma se tomó de acá de allá la carne se doró que bueno que bien que rico que debe ser esto muchas gracias lo cerrás y te vas ¿qué hiciste? es que ya sé cómo se hace pero eso no te sirve de nada cuando vos querés conocer las revelaciones de Dios sin experimentarlo es como sentarte en un restaurante leer la carta preguntarle al chef cómo cocina e irte lo más hermoso queridos pastores amigos consiervos obreros lo más hermoso de lo hermoso de lo hermoso es que Dios se experimenta se vive se disfruta el reino de los cielos es justicia es paz y es gozo hay muchísimo para seguir hablando pero hoy quiero dejarte este punto quiero redondear con esto cuanto más intentas controlar cuanto más intentas producir cuanto más intentas que las cosas pasen por vos menos vas a disfrutar a Dios menos vas a conocer de Él y vas a tener resultados humanos muy humanos miren les voy a contar una una lo voy a hacer público ya que estamos en este en este ambiente tan hermoso cuando a mí me empezaron a contar acerca de la invasión del amor de Dios me quedé pensando mucho tiempo qué era esto porque los resultados son evidentes entonces empecé a pensar esto se hace así se hace asá se hace de esta forma claro porque está muy buena la técnica y está muy bueno claro qué bien pensado que está y un día el Señor me para de pecho así con la mano en el pecho me dice vos no estás entendiendo nada ¿no? esto no se analiza lo digo porque sé que ustedes han vivido esto con tanta pasión y digo la palabra pasión en el sentido emocional con tanto deseo con tanto amor las cosas del cielo no se razonan o sea se razonan se piensan se analizan pero eso no nos da crecimiento les hago una pregunta ¿ustedes creen que en el cielo van a estar las cartas de Pablo? no tiene mucho sentido si está Pablo en el cielo ¿no? es como que de repente voy a la casa de alguien y le digo déjame leer las cartas que me mandaste para que te las digo yo es como cuando de repente te mandan un mensaje y vos no lo alcanzás a escuchar y estás con la persona y no para que quiero escuchar tu mensaje pregúntale qué te dijo no tiene mucho sentido que nosotros invirtamos más tiempo de angustia y agotamiento tratando de hacer la obra de Dios si Dios en nosotros puede hacer él mismo su propia obra la ansiedad querida gente es uno de los más grandes enemigos que tenemos y que está haciendo que pastores se enfermen matrimonios se disuelvan que los hijos dejen de buscar el reino de Dios porque el gozo es una búsqueda natural de todos los seres humanos la industria del entretenimiento en el mundo tiene 700 mil billones de dólares de ganancia por año la gente busca estar bien disfrutar ¿está mal eso? no, no está mal el problema es dónde lo buscas el problema es si vos buscas esto de la misma forma que lo busca el mundo si para vos Dios es un medio por el cual llegar a tu placer él es el gozo no es nuestro gozo él es el gozo él es el reino podríamos hablar muchas cosas más pero hoy aprovecho para pegarle una patadita a esta pelota poner en funcionamiento un partido que diga prestemos atención a los niveles de ansiedad que tenemos porque nos están quitando el gozo nos están quitando la fuerza nos están quitando la productividad que viene de parte del cielo no podemos hacer que la semilla que él puso en nosotros de fruto lo único que podemos hacer es cuidar la tierra mucho para hablar de esto yo simplemente quiero bendecirlos seguramente esta tarde voy a continuar un poquito más con otra fase con otro pedacito más quizás profundizando un poco más acerca de otras dinámicas que en las cuales la ansiedad afecta nuestras vidas pero si usted quiere saber por qué está sufriendo de ansiedad aún siendo cristiano la respuesta es bien simple dura contundente confrontativa como me fue a mí y la respuesta es usted no está en el gozo ni está en el reposo del señor sino su cuerpo respondería de esa forma los bendigo grandemente no sé pastor si estás por ahí cómo despedimos cómo cortamos este momento pero simplemente quiero bendecirlos me dijeron que tenía unos 35 minutos así que estoy tratando de ser puntual porque sé que los los espacios son son bien apretados en estos encuentros gracias pastor gracias realmente siempre sos una bendición pastor muchas gracias me gustaría poder orar por el auditorio si se ponen de pie y seguimos esta tarde con el pastor palermo gracias pastor siempre con mucha sabiduría con mucho discernimiento pero con mucho corazón gracias nos vemos ahora en la tarde Dios te bendiga aleluya aleluya